Buen día grupo, hoy vamos a ver cómo tener CarPlay o Android Auto en cualquier coche Bueno, 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 esta semana tenemos una cosita especial y es que los chicos de CarPlay me han enviado, así, una pantallita para mi coche pero yo les he dicho, oye, que es que yo tengo un coche con más años que la tos y me han dicho, no te preocupes macho, porque esta pantallita la podemos poner en cualquier vehículo aunque tu coche sea una cunda milenaria podrás tener CarPlay o Android Auto sin instalación y ahora vamos a ver qué viene en la caja y es que nos vienen cositas muy interesantes lo primero, evidentemente, pues eso, un manual de instrucciones muy sencillito porque esto no tiene mucha mandanga la pantallita, que oye, tiene un tamaño muy interesante aquí tenéis un pantallote, como os digo, bastante grandote y que pienso colocar más o menos aquí ¿y cómo podré colocar esta pantallita? pues mira, me traen dos accesorios un accesorio más chiquitito en el cual podremos pegarlo en el salpicadero y de aquí a la pantalla con este extensor pero es que también en la caja nos viene con este accesorio para poderlo poner al cristal y así quitarlo y ponerlo las veces que nos dé la gana ¿qué más trae? pues mirad, este cableado tan largo, ¿para qué es? pues para una camarita directamente podemos poner en nuestro coche una cámara trasera y así poder ver al aparcar o utilizarla de retrovisor oye, muy práctico, ¿no? y como no, para no tener que hacer ningún tipo de instalación como veis, aquí directamente al enchufe del coche y esto, a la pantallita o si es que nada, vamos al lío voy a poner esta pantalla bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver dónde vamos a situar la pantalla te viene con este aparatito que es para pegarlo en el salpicadero y que como veis, mi salpicadero es un poco curvo no hay ningún problema porque esto se puede doblar y se adapta a la forma de tu salpicadero le meto las roscas a la barrita esta y aquí se la pongo a la pantalla y esta la voy a poner aquí a la pegatina así es como queda y ahora voy a ver dónde lo voy a poner porque yo creo que el sitio guay para mí sería este también tenemos otra pegatina por si acaso fallamos a la primera bueno, pues tenemos una pegatina de esta súper resistente para tener otra oportunidad también nos incluye este pequeño accesorio que es para los salpicaderos que sean muy rugosos este circulito es una base totalmente plana por un lado y con el otro con una pegatina gigantesca aparte, como os digo es de un material un poco gomoso para que así se adapte perfectamente a cualquier salpicadero una vez que he decidido dónde ponerlo lo pego y ya está instalado en el salpicadero y ahora que nos queda pues darle electricidad y se la voy a dar a través del mechero del coche muy sencillito pues una vez que hemos puesto el cable de alimentación enchufo aquí el accesorio para el mechero del coche y le damos electricidad al cacharro como veis ya está no hay más lío ya está instalado todo y ahora toca configurarlo ahora vamos a configurar este CarPlay con mi teléfono móvil pero yo que no soy muy amigo de los manuales pues voy a intentarlo hacerlo a pelo vamos a ver si es muy difícil yo aquí veo el simbolito de CarPlay y me dice por favor enciende el Bluetooth y Wi-Fi en tu iPhone y conéctalo a PND no sé qué no sé cuántos pues en mi teléfono me voy a ajustes busco el Bluetooth vamos a ver PND AB6C le pincho le doy a enlazar permito usar CarPlay y ya está macho facilito ya está conectado veis que sencillo es poner un cacharrejo de estos en vuestro coche en menos de 5 minutos tenéis un coche actualizado a la última y ahora la pregunta del millón vale sí tengo este cacharro pero ¿cómo voy a oír las instrucciones? pues esto es muy sencillo vamos directamente a la interfaz del cacharrejo y ¿veis este símbolo que pone FM? pues aquí podemos conectar esto con nuestra radio y así poder sacar directamente desde los altavoces el sonido aquí está he puesto FM y me dice que en el 87.5 saldría lo que es el sonido pues vamos a configurarlo ahí 87.5 y una vez que tenemos ya sintonizado los dos cacharros pues vamos al lío vamos a ver Google Maps por ejemplo y le voy a decir buscar quiero ir a mi casa bueno pues por temas de copyright no voy a poner música pero ya estáis viendo esto está funcionando ya perfectamente directamente me da los avisos por la radio y aparte pues en el relojito me lo va indicando también bueno pues ya estáis viendo perfectamente funcional este CarPlay en mi cunda milenaria realmente una instalación súper fácil por supuesto podremos llevar esta interface partida y con este cacharro con lo amplio que es realmente vemos muy bien tanto el navegador como la música que estemos escuchando aquí podremos elegir nuestra música favorita por ejemplo Spotify y directamente ir oyendo nuestras canciones preferidas como veis una pantalla con un brillo excelente realmente se ve perfectísimamente aunque le dé el sol se ve muy bien y el táctil pues muy decente como cualquier teléfono móvil sinceramente una pantallita con una definición muy muy buena y aparte funciona a 60 frames bueno y como veis podemos recibir llamadas sin ningún tipo de problema y que tal se escucha como si me escuchas perfectamente como si estuviese hablando con el móvil perfecto así es que de calidad ok y más cositas básicas del interface pues mira podemos controlar aquí directamente el brillo o ponerlo en automático también podremos elegir el wallpaper es decir como se ve por detrás cuando vemos la hora el logo y poner el logo de nuestro coche oye curiosete yo llego aquí busco Chevrolet y le damos set as logo para que se vea carplay settings aquí podemos decirle si conducimos a la derecha o a la izquierda y si queremos que se vea en 60 frames por supuesto que sí en sistema las cosas básicas el lenguaje si está en español no hay que hacer el tonto y la fecha y la hora por si queremos ponerla manualmente el volumen como os he enseñado antes del multimedia navegación y teléfono y la salida de audio por donde la queremos si por el auxiliar por el bluetooth y mirad una vez que le hemos puesto el logo cuando enciende en vez de poner la marca del cacharrejo este del carplay nos pone el logo de Chevrolet joder queda muy curioso de las cosas más destacables de este cacharrito por supuesto los 60 frames es el único carplay para coche que tiene esa tasa de refresco 60 frames por segundo está muy bien aparte el brillo tiene 700 nits de brillo más que suficiente para poder ir en nuestro coche a pleno sol sin ningún problema cambia automáticamente entre el modo diurno y nocturno y tiene una alta resolución 1920x720 y sobre todo de lo que más me gusta es la rapidez con que se conecta esta pantallita y se pone el carplay activo meto las llaves del coche y en apenas 12 segundos esto ya está activo como veis súper configurable yo le he puesto mi logo de Chevrolet que queda muy bonito y así en cuestión de nada ya lo tienes a funcionar y ya estáis viendo si queréis una pantallita como esta abajo en la caja de comentarios os pondré un link para poder comprarla y también un descuentito para todos los followers y si os ha gustado el vídeo no olvidaros suscribiros darle al like y os espero la semana que viene y si os ha gustado el vídeo y si os ha gustado el vídeo